¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se me ocurrió la gran idea de jugar Heads Up No sé si lo han jugado Es el que te aparece algo aquí Y tienes que adivinar La otra persona Sí, la otra persona O objeto o cosas así Entonces yo dije, pues ¿por qué no lo hacemos? Daphne y yo, pero con tiktokers Cabe recalcar que yo casi no conozco a los tiktokers ¿Por qué, hermana? Porque mi hermana ve puros edits de Robert Pattinson Por YouPage de tiktok Así ¿Han habido veces en las que vamos a fiestas o así? Y se nos acerca uno de aquí Hola, Daphne, 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 hola Sí, Daphne no los identifica ¡Hola! Pero bueno, así es la vida De caprichosa, a veces buena, a veces color rosa Yo creo que tú busques a 10 y yo a 10 Pero que una busque a hombres y una a mujeres Para que no se repitan Pero y si tú pones a los que no conozco Pueden ser youtubers también ¿Vieron pelo tijera? Ajá La que gane se queda con las mujeres, ¿ok? Porque creo que es más fácil Porque hay mujeres chingonas Y yo sigo más a mujeres De... Un, dos, tres, voy a papel o tijera ¡Ay! Siempre pongo tijera Y no me acordaba Y yo siempre pongo papel ¡No! Perdón, es que te decoloraste el pelo Bueno, entonces yo busco a hombres, ¿verdad? Sí, tú a hombres La que pierda Va a tener que Ahora sí morder un chile ¡No! Sí, ahora sí Ese está muy básico Pues es que nunca lo hacemos Nunca lo hacemos Es tan básico Un reto chido Mira, por ejemplo Si tú pierdes Le vas a mandar lo que yo quiera de mensaje a alguien ¿Ese es un reto chido? No, no, no La gente quiere ver el mundo arder ¿Seguro? Sí Porque yo conozco cosas sé ¿Y qué? Ok, bueno Dale Dale, dale La que pierda Está lloviendo en Monterrey ¡Eh! Bueno, seguimos sin agua Para que no tengas el teléfono aquí Porque luego lo puedes ver por la cámara Ok Yo te voy a voltear Lo voy a enseñar Y el editor va a poner la foto, ¿ok? Y ya tú tienes que estar adivinando Y ya te digo yo sí, sí, sí Ok Y yo le voy a dar cinco pistas Tiene 50 puntos Si quieres una pista Si Si pierdes o ganas No, no, no Porque lo va a ser muy fácil Si te digo la primera Y la adivinas Te quedas con los 50 puntos Si me dices No, dame otra pista Ya te vas a quedar solo con 40 puntos, ¿ok? Ok ¿Cuántos puntos tengo en total? 50 Cada vez 50, ¿ok? Y los vamos a ir sumando 50 tiene mi sugar daddy Entonces creo que es un buen número Es un buen número Sí Hi Ahí va Una, dos, tres Pista uno Va de viaje Luisito Comunicar Para los que nos dijo Luisito Comunicar Nos siguió en mi Instagram Sí Como que nos quiere llevar de viaje Luisito Llévanos de viaje No, en realidad nos va a llevar Hermana Vamos a ir a Ciudad de México Él nos va a llevar ahí Nos va a enseñar Chichen Itza El avión que vamos Para aterrizar a México Va a aparecer Juanpa Zurita Y nos va a cachetear Y nos va a aventar Y vamos a morir Me parece muy buena idea Oigan, comentenle a Juanpa Zurita Arriéntalas de un avión Pero sin paracaídas Pase comedia Luisito Rey No Juanpa Zurita Espérate Espérate, solo puedes decir uno ¿Es TikToker? Espérate Yo te tengo que preguntar Ay, bueno Yo te doy la segunda pista Es youtuber ¿Es de México? No, no, no Tienes que decir a alguien No puedes hacer preguntas No puedes hacer preguntas Así se la adivina a quién No, pues no es adivina ¿A quién? Es mi juego ¿Yo también puedo hacer las reglas? No Mira, si toco aquí ya gano ¿Dí otro? Voy a ver tu marrón No ¿Otra pista? Hace videos como Tipo de hermanos Los polinesios No Escabeche Toda la última pista Y ahora hace Contenido de videojuegos Hermán Garmendia ¡Sí! ¡Era Germán! Y mi crush No le mandé mensaje a Germán Y... Dame lleva 60 puntos Miren, esta se la vas a ver de volada Se te hace guapo Hermana, su papá casada Ya no puedo decir que Nadie es tan guapo Más que Mario Dale ¿Papá Dorita? No Tiene dos hijos Adelio, espantoja ¡Sí! ¿Qué? ¿En Berlía no me va a invitar a Sufis? No, pero... No, no le gusta Nada, nada Ya Nada, nada Le ganaste 40 puntos ¡Eh! Hace baile Estoy viva Que no me quiere hacer baile O sea, hace baile ¿Qué? Rotoncaras Sí, te iba a decir Me enamoré de una toxina Ok, 50 puntos ¡Eh! Su novia está embarazada A gusto Sí Es que no sabía ¿Qué otra que decir? Porque si la decía Hace baile Ya iba a saber también Ajá 200 puntos Lleva mi hermana ¡Ay! Tiene un hermano Raina Escabecha ¡Sí! No, no me suene ¡Sí! Lleva 250 puntos ¡Eh! Tiene Tiene muchos amigos tiktokers Escabecha No Usa Usa uñas Ah, Kuno ¡Sí! Hace comedia Visita Rey No Es de aquí de Monterrey Ricky ¡Sí! ¡Oh! ¡Big Rick! ¡Uy! Nos lo topamos En los Elliot ¿Nos caga? No No es Alex Abregardo No Hace contenido De su día a día Es de YouTube Di primero ¿Quién? Hace contenido De su día a día Mau López ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué buena ir! ¡Qué buena! Yo no estoy correcta Ya colaboramos con él A ver si es hombre Hemos colaborado Con muy poquitos Julio No Sabía que ibas a decir Julio Ratatouille Chef ¡Sí! Chef en proceso Y baby Chefcito Es que le decimos Chefcito todos El chef en proceso Tú y yo Tienes que buscar A 10 mujeres Mientras les voy a contar Que Si no se han dado cuenta Me pinté el cabello A mí se me gustó Pero dicen que me parezco a Chucky Aquí una foto de Chucky y yo Está la primera pista Es amiga de nosotras Karen Torres No Eh... Cien y caballé café Sofía Don Lozol ¡Sí! ¡Oh! Sofía te amamos Yo la amo más ¿Hace bailes? Domelipa No Habla muy bonito Me gusta mucho como habla ¿Vale Amador? No Tiene cabello negro ¿Brianda? No Tiene cabello negro Sí, pero es que no sé Tiene un tatuaje aquí Que es una... I am first Sí ¿Cuánto fueron? 20 puntos Quedaron dos 20 puntos Es así Salió en una película ¿Vale Amador? No No la hemos conocido Pero sí nos seguimos ¿Salió en una película? ¿Cómo película? Digo Yo la... ¿Ya he visto esa película? Sí, la vimos juntas Soy pésima Hermana... Mmm... ¡Ay, Lola! ¿Loretto Peralta? No Es Tik Toker Tiene cabello rubio ¿Majo? Y yo no salí en una película Es que no sé quién era Este... ¡Merelles! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que hay? Era obvio Vimos la película esa Un obvio Una vez se me llevó A ser guapo Nicole Figueroa ¿No? No No Ya no son las polémicas Hermana No, no Es que ya no son las polémicas No son polémicas Estoy diciendo ¿Por qué dijiste Nicole? No sé Pensé en ella Tiene bonito cuerpo Todos tenemos bonito cuerpo Bueno, a mi perspectiva ¿Todo otra pista? Sí Yo te daba pistas fáciles Salió en una serie Yo te daba pistas fáciles ¡Baila! Yo también te digo eso Y lo usa una En la época te dije ¡Baila! ¡Ay, sí! ¡Ay! Pero hay muchas que bailan ¿Brianda? Es que, mira Solo pienso ¿Brianda, Domelica? ¿Para poco tiene novio, Brianda? No ¿Quién te ha dicho? ¡Ay, qué guapo! La conoces ¿En persona? Sí Yo vi la serie Eh... Sí ¿Qué tan normal? ¿Dónde puedo traerme? ¡Sí! ¿Es neta? ¡No, no, no, no! ¡Soy guapo! ¡Viene bonito! ¡Qué guapo! En manera obvia 10 puntos ¡Cero, güey! ¡Cero! ¡10! Eh... Su carro me gusta mucho ¿Domelipa? No Aunque también me gusta mucho Pero no Es Tanta ¿Kenniaos? Sí ¡Oh! ¡Lo supe! ¡Lo supe, chavos! Es Gamer ¿Harí Gameplays? No Es de aquí de Monterrey Ama Sí Ama Hace bailes ¿Domelipa? No Tiene novio ¿Es Carvey? No Le gusta mucho vestirse de rosa ¿O Dalís Kotain? No Es Swifty Karen Torres ¡Sí! ¡Ay, la amo! Una vez que nos quedamos Cuando fuimos a la de Kuno Nos quedamos en su cuarto Para arreglarnos Arreglamos juntas Y luego yo puse mi playlist Y ella se me echó a bañar Y puso su playlist Y yo le dije No, déjale abajo Porque puso Taylor Swift En Estados Unidos Soy tal y la... ¿Quién es ella? Perrita ¿No? ¿Conoció a las Kardashian? A Alison Ray No Yo una vez me llevo a obsesionar con ella ¿Quería su cuerpo? Sí ¿Cloethi? No Hacia bailes ¿Nicole Figueroa? No Ella no es esta No sé No sé No leo sus actos de nacimiento Tiene muchos seguidores en TikTok Charly Domenio Como un hombre ¿Qué le estamos hablando de México? ¿Latinoamericanos? ¿A quién no? ¿Cuándo le llevas a hablar de México? ¿Mentirosa? ¿Está bien la regla? ¿A quién no? No sé, Bali Es una tramposa ¿Por qué? Ponía personas que pocos conocen No, mamá Se acaba de operar recientemente Se hizo una operación ¿Yerimo? Sí A mí me gustó mucho ver sus videos Sí, tan chido sus lives ¿Este quiere México? ¿Domelipa? No Yo quería domelipa No, mi amor Esta ya está reservada Siguiente Nota mucha risa ¿Quién parle lo es? No Presento unos premios Ya no supe quién es Jimena Jiménez Pero ¿Pero qué? Es que Dí, por ejemplo Está llena de tatuajes Usaba la cara de Sid O sea, cosas que se identifican de esa persona ¿Qué cosas que se identifican de esa persona? Presentó unos premios Nos dar risa Pues con quién vamos a presentar premios Pues di Esas personas que me han presentado premios No dices Sí No dijiste Harta de este Harta attack Retocito Oigan, no Ya no podemos hacer el reto Porque ya no tenemos batería No, no, no Tenemos el celular ¿A quién le voy a mandar? A Mario ¿A quién le mandaste? De feliz cumpleaños Ay, lo felicitaste Pero obviamente cumpleaños Ay, qué raro Ándale ¿Qué le pongo? Bueno, ponle Mario, ¿te has invitado a la cena de Navidad? ¿Estás invitado a la cena de Navidad? Sí ¿Ya? Sí, ya Después le te amo No, era un mensaje Era un mensaje Ya se lo puse Ya Bueno, este fue el video de hoy Ya, vení Mario para Navidad Nos queremos mucho Y espero que les haya gustado Díganos, ¿qué más quieren que hagamos? Bye Bye ¡Suscríbete!